Mujeres Visionarias es una organización dirigida por voluntarios. Y sé que cada persona que está aquí está dando su tiempo a una organización u otra. Y el hecho de que tengas 9 millones de voluntarios y estabas hablando de la relación entre el voluntariado y la voluntad. Y que es a través de la voluntad que elevas tu conciencia, si estoy citándote correctamente o lo estoy entendiendo. En cierto modo, hablar de cómo podría ser una puerta de entrada para llegar a ser una mejor persona de lo que eres. Mira, antes de llegar a lo de las mujeres, lo primero es visionario. Lo que una visión y visión significa es, mira, todos tienen deseos. El deseo es una forma incremental de mejorar nuestra vida. Hoy tú deseas de obtener un hogar, mañana tú deseas de obtener este dinero, mañana deseas algo más. Estas son formas incrementales de organizar y reorganizar nuestras vidas, que se necesitan para hacer algunas cosas. Cuando dices que soy un visionario, lo que estás diciendo es, Tengo un deseo más grande, que no se trata solo de la mejora incremental de mi vida. El deseo es sobre mí siempre. La visión es un proceso de inclusión total. Así que, esto en sí es una cosa fenomenal si las personas, en lugar de tener deseos, si tienen una visión, la visión es siempre totalmente inclusiva. El deseo es personal. El deseo conduce a cambios y mejoras incrementales. La visión puede transformar toda la situación. Me gusta la música. Entonces, acerca de la voluntad, porque dijiste que eres una voluntaria, para ser un voluntario, un voluntario significa alguien que está haciendo algo voluntariamente, ¿correcto? No hay otra compulsión. No hay compulsiones financieras, no hay compulsiones sociales, no hay nada más. Quieres hacer algo por voluntad propia. Entonces, cuando eres un participante con voluntad, ahora mismo, ¿eres un voluntario? Les estoy preguntando a todos ustedes, ahora mismo, ¿están obligados a estar aquí o están aquí voluntariamente? Voluntariamente. Oh, gracias. Porque también he hablado con personas que hacen su servicio militar, he hablado en las prisiones, he hablado en muchos lugares. Así que estás aquí por voluntad propia. Estás haciendo algo voluntariamente. Es el fundamento de tu alegría, ¿no es así? Hola. Por más simple o estúpida o idiota que sea la actividad, estoy haciendo algo voluntariamente. Hace un mundo de diferencia, ¿no es así? ¿Hola? Sí. La diferencia entre el cielo y el infierno es solo esto. Estás haciendo algo voluntariamente, es tu cielo. Estás haciendo algo involuntariamente, es tu infierno. Ya hemos tomado actitudes, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, me gusta esta persona, no me gusta esta persona. Ahora con esta persona haré las cosas voluntariamente, con esta persona haré las cosas involuntariamente. Esto puede ser dos personas, dos aspectos de la vida, dos comunidades, dos naciones, dos, muchas cosas. Esto lo haré voluntariamente, esto lo haré involuntariamente. Esto significa, he decidido en mi mente, esto es bueno, esto es malo. Esto, cuando escucho incluso en los canales de noticias nacionales, gente buena y gente mala, es solo que, una vez que tengas este tipo de cuestión, serás desastroso para el planeta, es solo una cuestión de tiempo. En el momento en que decides que esta es una buena persona, esta es una mala persona, esto se ha entrado profundamente en la sociedad estadounidense. No, no hay gente buena y gente mala. Todo el mundo está oscilando entre los dos. Si creas un ambiente muy agradable y maravilloso, todos se comportan maravillosamente. Si creas una atmósfera desagradable, muchas personas actúan de manera desagradable. ¿Sí o no? Hay gente alegre y gente miserable, pero no hay gente buena y gente mala. En el momento en que pensamos que somos buenos, tenemos derecho a destruir lo malo, ¿no es así? ¿O hemos estado destruyendo a mucha gente durante mucho tiempo? Es tiempo de parar eso, porque los seres humanos están en diferentes niveles de experiencia y comprensión, variedad de personas. Cualquiera que no sea como tú es obviamente malo, ¿no es así? No, no es así. Los que no son como yo deben ser malas personas. Porque la base de la bondad y lo que piensas que es la bondad es decidido por ti. No, no es asunto tuyo hacer eso. Voluntad significa esto. Solo estoy dispuesto. Soy un 100% sí a la vida. No soy sí a esto, no a esto, no. Solo soy sí y sí a la vida. Si eres un 100% sí a la vida, eres un voluntario. Te has convertido en una vida dispuesta. Te has vuelto tan dispuesto que no tienes voluntad propia. La gente me pregunta, Sadguru, ¿cómo te manejas con todas estas personas? Todo tipo de preguntas horribles que te están preguntando. Están haciendo esto, están haciendo aquello. Yo dije, mi vida no es sobre ellos, es sobre mí. Se trata de cómo soy. Esto es sobre mí. No importa cómo ellos sean, esa es su elección. Pero como soy yo, es mi elección, esta es mi manera. No importa lo que hagan, yo soy así. Porque no le he dado esa libertad a nadie. Que alguien me pueda alterar, alguien me pueda hacer enojar, alguien me pueda hacer feliz, alguien me pueda hacer infeliz. Estos privilegios los guardé para mí mismo. Es hora de que tú hagas eso también. Porque si alguien más puede decidir lo que puede suceder dentro de ti ahora mismo, ¿no es esta la máxima esclavitud? No, no lo es. Alguien más puede decidir lo que debería suceder dentro de ti. Lo que sucede a tu alrededor, por supuesto, mucha gente lo decide. Lo que sucede a nuestro alrededor no es 100% nuestro. Pero lo que sucede dentro de mí, debe ser mi creación, ¿no es así? Ahora mismo, casi cualquier persona puede alterar a alguien porque no son voluntarios. No están dispuestos. Voluntariado significa que no tienes voluntad propia. Puedes hacer lo que sea necesario. Ya sabes, somos una organización de voluntarios. Esto significa todo tipo de personas. La mayoría de ellos no están calificados para los trabajos que están haciendo. Y no puedo despedirlos porque son voluntarios. Es cierto. Así que la gente sigue acercándose a mí todos los días. ¡Sadhguru, no puedo trabajar con esta persona! ¡Ella es tan horrible! ¡No puedo hacerlo! Yo les digo, mira, en este mundo, este es el tipo de personas que existen. Así, 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 así. Este es el tipo de personas que hay. Pero si quieres trabajar con gente ideal, debes ir al cielo y hoy. Pero si piensas que lo que estás haciendo es muy significativo, debes aprender a trabajar con todas estas personas horribles. Así es como es el mundo. Si crees que lo que estás haciendo es muy significativo, aprendes a trabajar con todo tipo de personas. Ya verás, gente horrible hará cosas maravillosas. ¿Sí? Pero si quieres trabajar con personas ideales, no encontrarás ninguna. Todavía no he encontrado una. Hay todo tipo de bolsas mixtas. Pero, si estás dispuesto que no eres sí y no, sí a uno, no a otro, eres simplemente un gran sí, encontrarás una manera. Muchas gracias. Yo siempre digo que es la resistencia en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!